¡Suscríbete al canal! 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 restablecimiento de sus circunstancias y que apuntan al mejoramiento de su nivel de vida. Es un trabajo articulado que estamos haciendo, es una invitación también, aprovecho el canal para que vengan a nuestro punto de atención y que ahí le brindaremos toda la atención con todo el cariño y todo el afecto del mundo. Con la entrega de reconocimientos a quienes han hecho posible que las víctimas en el municipio tengan la atención requerida y con el compromiso de continuar trabajando en la restauración de sus derechos, culminaron los actos protocolarios que conllevaron a recordar los trágicos sucesos vividos por la población chucureña, que hoy, diez años después, goza de paz y tranquilidad. Gracias al convenio de asociación entre la Alcaldía Municipal y la Fundación Bolívar da Vivienda, se dio apertura al primer Cultivarte en el municipio, un lugar adecuado y pensado para promover talentos en niños, niñas y adolescentes, mediante el desarrollo de actividades lúdicas, artísticas y culturales. Dentro del programa Cultivarte, la Fundación Bolívar da Vivienda entregó de una manera muy especial a la Casa de la Cultura, una dotación muy completa de cuatro aulas a este importante centro, tales como treinta y dos computadores para el aula virtual e igualmente para las salas de audiovisuales y una ludoteca, tal como lo manifiesta la gerente regional de da vivienda, doctora Monserrat Naranjo. Nuestro objetivo es inaugurar hoy este Cultivarte, que es un sueño hecho realidad con el apoyo del señor alcalde, don Omar y de toda la Administración Municipal y la Fundación Bolívar da Vivienda. Esta es una obra que estamos entregando a la comunidad, que consta de una ludoteca, una sala virtual, una sala de expresión y una sala de audiovisual, donde esperamos poder atender a más de dos mil niños mensualmente, va a estar a cargo de una coordinadora de Cultivarte y de un ludotecario. Esta es una obra que hace da vivienda a través de la Fundación Bolívar da Vivienda y en coordinación con la Alcaldía Municipal para ofrecer estos espacios de cultura y arte a nuestra niñez y hacer que los niños nos expongan a tantos riesgos que tiene hoy la comunidad. Entonces es un honor estar acompañándolos hoy y entregando a la comunidad esta obra, en la que esperamos poder atender a muchos niños chucureños. San Vicente de Chucurí a la presente ha sido muy privilegiado, según la doctora Monserrada, y esto se debe a la buena gestión del alcalde municipal. Este es el Cultivarte número 77. En Santander tenemos cuatro. Esto es en alianza con el alcalde. Se debe a que estemos acá, que tuvimos total eco de la Alcaldía Municipal de Don Omar, que está muy interesado en apoyar todos los temas de cultura y arte. Y encontramos eco en la Alcaldía y queremos entregarle este espacio a la niñez de San Vicente de Chucurí. Este evento se llevó a cabo el pasado sábado 1 de febrero del año en curso, con la participación de invitados especiales, banda municipal, comandante del batallón de infantería número 40, coronel Luciano de Luger, rectores de los diferentes establecimientos locales y comunidad en general. El ingeniero Javier Serrano Plata, rector del Colegio Integrado Camilo Torres, destaca la importancia de obras como estas, ya que los jóvenes ocupan los espacios libres. Estos son los espacios que necesitamos en San Vicente, necesitamos crear más espacios donde mantengamos a los estudiantes atendiéndolos en los atos libres para que no caigan en los problemas que tiene San Vicente de drogadicción y en la infinidad de problemas. Esta es la mejor inversión que puede hacer un alcalde en San Vicente de Chucurí. No queremos muebles de cemento, sino queremos inversión en la cultura, en el arte, en el deporte, que es lo que hace crecer a las familias chucureñas. Según Serrano Plata, todos los establecimientos educativos del municipio están a la vanguardia en estos temas, sugiriéndole a los jóvenes que frecuenten estos sitios. Siempre hemos estado con las puertas abiertas y hemos inculcado a nuestros jóvenes y desde nuestra misma institución, con nuestros docentes, hemos inculcado para que los estudiantes participen de todos estos proyectos y hemos abierto los espacios para que ellos se integren a los proyectos del municipio. El burgomaestre local recibe a entera satisfacción esta vinculación por parte de la Fundación Bolívar Da Vivienda. Cuatro aulas que tenemos la oportunidad de ofrecerle a nuestros niños y a nuestros jóvenes, gracias al apoyo económico de Da Vivienda, de la Fundación Bolívar, en una alianza público-privada con este municipio. Hoy podemos mejorar y tener un espacio muy propicio, un espacio que va a ser amañador, dignificante para nuestros niños, para que se formen en valores, para que puedan aprovechar sus ratos libres. Aquí vamos a tener toda la oportunidad de tener tres personas que van a estar dirigiendo estas salas para que nuestros niños puedan aprovechar ese espacio en lectura, en arte, en audiovisuales, en muchos espacios que hay acá para la sociedad chucureña. Para Cedro Ramírez, los jóvenes que participan en las escuelas de arte y en espacios como estos, serán los mejores en el mañana. Hoy tenemos ese testimonio de que los niños que pasan por estas escuelas, por estos espacios, los jóvenes que se forman y aprovechan estos espacios, que además son gratuitos, que se los ofrece el municipio, tienen la posibilidad de ser los mejores estudiantes, los mejores profesionales y los mejores padres, los mejores personas que integran esta sociedad. Y eso es lo que nos interesa, que tengamos una sociedad chucureña alegre, contenta y feliz. El alcalde municipal espera, antes de culminar su mandato, poder seguir contribuyendo a la cultura e igualmente a la parte turística, sobre todo en la zona urbana. Pues ojalá que podamos construir dos pisos más, sobre esto está la proyección, dos pisos más, van a ser unas salas muy especiales para fortalecer todas nuestras escuelas de formación y ya podemos estar hablando de una ruta turística urbana, ya tenemos un museo del cacao que también lo vamos a tener, una casa de la cultura con unas construcciones especiales y con muchas cosas que la integran, tenemos nuestras escaleras de allí de La Pola, tenemos nuestras iglesias, tenemos la piedra de allá donde viven los petroglifos del amigo Mayorga, allá que los visiten, donde es Oriundo, nuestro hijo periodista. Tenemos, vamos a tener muchos espacios para que nuestros visitantes digan, oiga, ¿qué hay que hacer en San Vicente? Entonces podemos ya armar una ruta turística urbana que les aseguro va a ser de motivo de alegría y de mucha gente que no sabe que aquí existen todas estas cosas buenas. El Hogar Infantil Mafalda es una institución sin ánimo de lucro comprometida con la educación y la formación de los niños y niñas. Esta, en aras de propiciar la enseñanza y la protección integral a la primera infancia, llevó a cabo una reunión con todos los padres de familia para dialogar sobre el contrato para el presente año. Veamos el informe preparado por John E. Insombrado. Una vez más, el Hogar Infantil Mafalda inicia sus labores educativas y socializa el contrato de aportes 68-203-2019 que garantiza un año más al servicio de los chucureños. Prestar atención integral a la población en primera infancia en modalidad institucional en hogares infantiles es la misión de todas las personas que están en esa institución laborando. Es por eso que es tan importante socializar la consolidación de este contrato que asegura los servicios de calidad auditada por el bienestar familiar. A su vez, se aprovechó esta primera reunión del año escolar para elegir la asociación de padres de familia quien también serán gestores y veedores de la calidad de servicio que se prestará a los niños. Adriana Parada, directora del Hogar Infantil Mafalda, nos explica un poco más sobre el contrato y nos socializa también las actividades programadas para este 2019. Estamos dando a conocerle a los padres de familia, a los entes territoriales en qué consiste nuestra modalidad institucional, cómo funciona el Hogar Infantil, qué recursos nos brinda ICBF para prestarle la atención a nuestros niños y niñas. Hoy nos acompaña el representante del Centro Zonal Antonia Santos a quien nosotros como entidad pertenecemos al Hogar Infantil Mafalda. Él es del ICBF, representante del doctor Juan Carlos Anaya. Él es el financiero, profesional financiero y quien está acá presente, pues vigilando y supervisando cómo se lleva a cabo todo este proceso de la socialización y al igual la Asamblea de Padres en donde se elige nueva junta para este año 2019. Ha estado pues muy atento a todo lo que sucede acá en nuestro hogar, la colaboración, agradecerle a ellos porque son quienes nos aportan para poder funcionar acá el Hogar Infantil en nuestro municipio y que nuestros niños y niñas se beneficien también de este programa. Bueno, el compromiso para este año como entidad, junto con todo el talento humano, es poder brindar lo mejor de nosotros a nuestros niños. Hay actividades de recreación, de arte, de cultura, de proyectos educativos como los que tenemos acá de art, de porras, danzas, gracias a Imerdes que nos apoya con la parte de deportes y la iniciación musical en nuestros niños. Además de todas las actividades que podamos vincularnos con nuestro municipio, como son el desfile, las ferias y fiestas, la lactancia materna, todas aquellas fechas que nos involucran también como entes en primera infancia. Los padres de familia presentes en esta reunión nos dan sus apreciaciones sobre el contrato 68.203 del 2019 y ellos como integrantes de la Asociación de Padres de Familia cómo pueden aportar al proceso Mafalda 2019. Como fiscal y como padre más que todo, es importante trabajar por la institución y ayudarla a fortalecer, a mejorar cada día, a buscar alternativas de si hay que mejorar alguno de los espacios de la institución, a fiscalizar el tema de la coordinación, de la dirección, de todo el tema económico de la institución, del tema en la parte estructural de la institución donde nuestros hijos no se vean en ningún momento afectados por alguna falta de alguna cosa o adecuación en la institución. Vamos a estar muy pendientes, vamos a estar trabajando en equipo, que es lo importante. La idea no es molestar ni es entorpecer los procesos, sino al contrario, aportarle a la educación y al desarrollo de nuestros niños y al desarrollo de una institución tan importante para San Vicente de Chucurí como lo es el Hogar Infantil Mafalda y todas las personas que elaboran acá para todos nuestros hijos. También los padres de familia agregan por qué escogieron al Hogar Infantil Mafalda como la institución que va a iniciar la vida educativa de sus hijos. Antiguamente mis hijos ya habían pertenecido aquí al Hogar Infantil Mafalda. Me gusta trabajar de la mano con ellos porque nos damos cuenta la necesidad que ellos tienen, que nosotros como padres de familia los apoyemos en cada actuación, en cada situación que les acontece para así beneficio de quienes de nuestros hijos. Recordamos que el Hogar Infantil Mafalda lleva más de 35 años prestando el servicio a los chucureños en las modalidades de Salacuna, Párvulos, Prejardín y Jardín. Con el crédito estudio de Financiera con Ultrasan el dinero ya no es una excusa para no estudiar. Solicita tu crédito con mínimos requisitos y disfruta de una tasa preferencial con cuota fija. En Financiera con Ultrasan apoyamos tus sueños de estudio. Para más información acércate a los stands ubicados en las universidades o a la agencia de Financiera con Ultrasan más cercana. ¿Gripa? ¡A metros! Por eso hay cinco cosas que no debes olvidar para alejar la gripa y protegerte de verdad. Lo primero, las vacunas, tenerlas todas al día. Segundo, lavar tus manos muchas veces al día. Lo tercero, es alejarte del que tose y tiene gripa. Lo cuarto, evitar el humo de estufa, cigarro y pipa. Lo quinto, limpiar bien tu casa y ventilar tu habitación y así la gripa se aleja y no nos daña la función. ¡Gripa a metros! Que no se te pase la vida esperando que suceda algo extraordinario. Vive sin miedo. Con la supertarjeta de crédito de Financiera con Ultrasan, disfruta de lo que siempre has querido y pásala sin miedo. Compra, celebra y relájate sin miedo. Disfruta la libre de cuota de manejo los seis primeros meses y a una excelente tasa de interés. En pasados días se llevó a cabo la socialización del convenio suscrito a través de la Secretaría de Educación Departamental para la construcción de dos restaurantes escolares en los colegios Camilo Torres y Nuestra Señora de la Paz y dos cubiertas para escenarios deportivos. La abogada chocureña Inés Andrea Aguilar ratificó su compromiso con la educación y habló además del programa de alimentación escolar PAE. Pedro Elías Gras nos amplía la información. Buenas noticias le entregaron a la comunidad educativa de San Vicente de Chucurí, la Secretaría de Educación de Santander Inés Andrea Aguilar Aldana y el alcalde municipal Omar Acevedo Ramírez en socialización de proyectos de inversión para los colegios Nuestra Señora de la Paz, Camilo Torres y La Colorada. Lo que traemos hoy son buenas noticias, bendito sea Dios. Pues primero, que gracias al apoyo del doctor Didier Tavera, nuestro gobernador, al apoyo del alcalde, el doctor Omar, al apoyo del diputado Oscar San Miguel, pues pudimos traer al departamento unas obras de infraestructura educativa importantes para el municipio de San Vicente de Chucurí. Trajimos, vamos a construir dos restaurantes escolares, uno en la CDA de Colupaz y otro en la CDA del Camilo Torres, que le van a dar la oportunidad a nuestros estudiantes de tener jornada única, de recibir almuerzo y no recibir industrializado o recibir refrigerio preparado en sitios, sino tener su almuerzo, porque vamos a tener jornada única en estas dos instituciones. Y lo otro son dos cubiertas, dos cubiertas que me da profundo orgullo presentar, que es la que vamos a hacer en el Valentín González, ahora con Colupaz CDB, en el Polideportivo, y la que vamos a hacer en la institución educativa de la vereda Primavera, que hace parte de la sede, que es una de las sedes de la Colorado. Entonces, me alegra muchísimo poder traer eso para nuestros estudiantes. La jefe de la cartera de educación departamental igualmente se refirió a la dotación entregada a la concentración de desarrollo rural, José Antonio Galán. Ya habíamos traído también para la concentración un proyecto de dotación muy grande, muy ambicioso, más de 180 elementos, donde vienen neveras, lavadoras, camarotes, estantes, muchas cosas, escritorios para nuestros estudiantes, ventiladores, aires acondicionados. Realmente para mejorar sus condiciones de vida. Y con el propósito de hacer muchísimas cosas más por este bello municipio, que es mi municipio, es mi tierra, de la que me siento profundamente orgullosa, de mis instituciones educativas en las que estudié, porque soy estudiante de instituciones educativas públicas. Entonces, qué importante es poder devolverle un poquito a San Vicente de todo lo que me dio en lo personal y de todo lo que le podemos dar como departamento, de la mano del doctor Didier Tavera, quien también ha hecho en materia de infraestructura vial y de mejoramiento unas obras muy importantes para el municipio. Este 2019 no será la excepción. Haremos muchísimas más cosas en beneficio de toda la población, de nuestros estudiantes, de nuestros docentes y en general de la comunidad educativa. En cuanto a la estrategia Programa de Alimentación Escolar PAE, poco a poco se ha ido alcanzando la cobertura para los estudiantes del departamento de Santander. Pudimos iniciar el 4 de febrero, que no lo habíamos visto en las anteriores vigencias. Pudimos iniciar lo más cerca al inicio del calendario escolar. Lo segundo es porque dividimos el departamento en cuatro zonas y tres operadores se ganaron esas cuatro zonas. Un operador se quedó con dos zonas y los otros cada uno con una. Tenemos dos interventorías y ya empezamos a hacer las entregas. La caracterización de los estudiantes ha sido lo que ha demorado más las entregas y en esto nuestros rectores nos están colaborando para realizar la caracterización lo más pronto posible. Ahora, la primera semana, la semana del 4 al 8, entregamos más de 24 mil raciones. Esta semana vamos a entregar más de 82 mil raciones y la siguiente semana entregaremos más de 99 mil. Cada vez acercándonos más a nuestra matrícula total, que son 134 mil estudiantes. Más de 134 mil estudiantes están escolarizados y qué felicidad para nosotros es esto. Aguilar Aldana aprovechó la ocasión para referirse al Día Internacional en contra del reclutamiento de niños, niñas y jóvenes por parte de grupos armados ilegales. Qué importante es que como padres de familia enseñemos a nuestros hijos a que la paz, la armonía, las buenas prácticas son la manera de resolver los conflictos, que la tolerancia hace más que los puños, que las buenas palabras, el respeto hace más en nuestra sociedad. San Vicente fue un municipio golpeado por la violencia, pero es un municipio actualmente pacífico. Debemos mantener esa paz, debemos tener alejados a nuestros niños, niñas y adolescentes del conflicto armado, porque el conflicto solo nos trae tristeza, solo nos trae dolor, solo trae destrucción, trae pobreza. Pero la paz, la paz es la otra vía, la paz es la tranquilidad, la paz es la posibilidad de brindarles un futuro diferente a nuestros hijos. Y qué importante que San Vicente siga en este camino y que llevemos a nuestros hijos a tener mejores prácticas de convivencia familiar y escolar. La Secretaría de Educación como Chucureña Quedez seguirá colaborando en los proyectos que beneficien a los niños y niñas de su tierra natal. Con el apoyo del Instituto Municipal del Deporte y Merdés y la colaboración del coordinador Jonathan Velásquez, se llevó a cabo el pasado 3 de febrero la final del campeonato Interroscas Fútbol 8, coronándose como campeón el equipo Academia Fútbol Club. Escuchemos todos los detalles de este evento deportivo por parte de Hernán Bautista. Bueno, hoy se termina ya el campeonato Interroscas Fútbol 8 de primera categoría, organizado por el Instituto de Deportes y coordinado por Jonathan Velásquez. Este torneo se venía jugando desde el 2018 y hoy ya se juega la final con un buen espectáculo entregado por estos dos equipos. Está con nosotros Sergio Delgado, quien es la figura del partido con cuatro goles anotados y quien queremos que le cuente a los chucureños cómo transcurrió este torneo, cómo fue el nivel, el torneo nuevo en San Vicente, ya que aquí no se jugaba Fútbol 8, sino que se hacían torneos de fútbol como tal. Buenas noches para todos. El partido, el torneo, primera parte de nivel, equipos muy reñidos, los dos equipos que jugaron a final merecidos, tenían que jugar a final. Hasta el último minuto se dio el partido, todo corrido. Y seguirles diciendo que sigan apoyando el deporte y que sigan jugando, que este es un deporte bonito. Bueno Sergio, este es un deporte pues digamos nuevo en San Vicente porque no tiene digamos mucha reglamentación como el fútbol, pero que es bueno que se sigan haciendo este tipo de campeonatos para la práctica del deporte, para que el jugador chucureño se mantenga en forma y ya cuando se vengan los campeonatos de fútbol, el jugador ya esté digamos preparado para este tipo de campeonatos. Sí, claro. Esto es como decir un entrenamiento como para ir acoplando más al fútbol, al fútbol once. Muy bueno que lo sigan sacando y decirle a los chucureños que practiquen este deporte y para que cuando usted es el fútbol once tengan más nivel. Bueno, Santiago Serrano es jugador del equipo 100 de Cilantros. Santiago, ¿qué tal el nivel del torneo y más exactamente hoy en la final? Un nivel bueno, muy buenos jugadores, equipos todos que dieron la pelea. En mi caso personal vengo de, soy de la parte rural, me invitaron unos amigos aquí a Colo a participar en el campeonato y me pareció muy bueno, interesante. Y me encanta jugar a este nivel con jugadores tan buenos. Bueno, Santiago, usted lo acaba de decir, siempre lo diré, el nivel del deporte vereal ha mejorado mucho gracias a los campeonatos que desde el instituto se realizan y un caso especial es usted, ya participa en los campeonatos que se juegan acá en nuestro municipio. Sí, muy bueno, que se siga haciendo y que se siga mejorando. Que se siga apoyando el deporte de una manera, de la parte institucional de una manera más fuerte que es una buena forma para mejorar la parte social de los jóvenes chupureños. Bueno, nos encontramos con Jonathan Velázquez, él es el organizador de este bonito campeonato futbol 8, categoría de primera, torneo Interroscas que se venía jugando desde el 2018. Bueno, Jonathan, ¿cómo transcurrió el campeonato? Un torneo largo, buena participación, muchos equipos, buena aceptación por parte de los deportistas que les gusta practicar el fútbol. Denos como un pequeño balance sobre el torneo, ya que usted fue el que estuvo al frente de este campeonato. Hernán, buenas tardes, buenas tardes a la comunidad chupureña. Sí, como lo decía usted, un torneo largo, lo iniciamos a finales de octubre del 2018, lo terminamos hoy 3 de febrero del 2019, un torneo con mucho nivel, 3 equipos participaron, con un balance de muy buenos jugadores, muchos muchachos participando en este torneo, bastantes muchachos, eso es lo que queremos, lo que le pedimos a la alcaldía del Instituto de Deportes, en cabeza del licenciado Oscar Ayala, que nos tire bastante deporte, que nos tire bastante el fútbol. Acá nosotros aprovechamos el espacio libre y así podemos ocupar nuestra mente en otras cosas y no pensar en drogadicción, porque ese es el flagelo que está azotando a nuestro San Vicente de Chucurí. Actualmente hago parte de la Comisión de Árbitros de Fútbol de Salón, inscrito a nivel departamental y nacional, gracias a Dios, y mientras esté al alcance nosotros estaremos aportando en el deporte, hacer un llamado a provecho a su galaxia, para poder decirle a la gente que se quiera vincular y quiera hacer el curso de arbitraje, tanto fútbol de salón como fútbol, que asistamos, asistamos y eso es muy lindo, el deporte es lo mejor que puede existir en el mundo, y invito a todos para que sigamos participando de él. Bueno, licenciado Oscar Ayala, este es un torneo que fue avalado y apoyado por el Instituto Municipal de Deportes. ¿Qué le decimos a la comunidad al respecto? Un torneo que tuvo muy buena participación y pues que la gente lo que pide, lo que puede uno reflejar en cada uno de los entrevistados es que haya deporte. Entonces, ¿qué le puede decir usted a la comunidad? Sí, Hernán, es una de las metas del Instituto de Deportes, apoyar, avalar torneos cuando uno ve que son personas responsables las que están al frente de esto. El torneo que nos pide el aval Jonathan, por ahí para el mes de octubre más o menos, teníamos presupuestado darle finalización sobre el mes de diciembre, pero por temas de clima, de lluvia, nos tocó posponerlo, y hoy se está llegando a un feliz término con una participación de aproximadamente 13, 14 equipos, una convocatoria muy buena. Decirle que hoy se vio un partido muy parejo entre el equipo de Cien de Cilantro y el equipo de la Academia. Nos queda solamente invitar a todos los deportistas que participan en los torneos de fútbol, que el próximo 16 estaremos lanzando el torneo municipal de esta disciplina. Entonces, invitados desde el Instituto de Deportes para que se vinculen en los diferentes equipos para llevar a cabo este muy buen torneo que se hace en San Vicente de Chucurí. No podemos dejar pasar este espacio para agradecerle a los patrocinadores de este torneo, a la Administración Municipal, Imerdes, y desde luego a Sogalasia Telechucurí, a su Junta Administradora, que hace presencia con las cámaras de Sogalasia en todo evento deportivo que en nuestro municipio se realiza. Con la cámara de Jaime Martínez para Telechucurí, les informó Hernán Bautista García. Hoy en Por Nuestras Calles, Roberto Mayorga nos informa acerca de las quejas presentadas por los habitantes del barrio La Pola en el sector La Conejera a causa del mal estado en el que se encuentra una vivienda y por ende el peligro que esta representa para toda la comunidad. Las comunidades del barrio La Pola, sector La Conejera y del barrio Pueblo Nuevo se encuentran preocupados por unas viviendas que se encuentran abandonadas y en muy malas condiciones desde hace varios años, la cual se han convertido en un peligro inminente para las personas que a diario deben transitar por estos dos sectores. En el caso de la vivienda ubicada en el barrio La Pola, según sus moradores, los niños y niñas y jóvenes la utilizan para jugar a escondites y esto genera pánico entre los padres de familia. Eliel Siddhartha Pozo manifiesta que han enviado oficios a varias entidades sin que a la presente hayan recibido respuesta alguna. La comunidad del sector La Conejera y el parque La Pola se ha sentido un poco consternada porque hemos pasado un poco de cartas a la Policía Nacional y a la Secretaría de Gobierno para que esta casa que lleva más de 30 años sin habitar y se está cayendo a pedazos, corre un peligro para los niños que viven en esta cuadra y también para los transeúntes. Además, manifiesta que personas inescrupulosas, según Pozo Santana, utilizan el lugar para realizar actos indebidos. Sí, también ha tocado llamar al cuadrante para que no saque de pronto muchachos que se meten a fumar alicinógenos en esa casa y para botar basuras también. Se ha prestado la casa que en cualquier momento puede caerle encima a alguien. De otra parte, solicita a determinados vecinos del sector para que no aprovechen la oportunidad y arrojar desechos en este lugar. Pedimos la colaboración por este medio para que nos colaboren a ver si pueden retirar todas esas basuras que a veces los mismos visitantes o dueños de los previos al frente de la casa también botan las basuras. Abel Rocha, quien reside precisamente al frente de la vivienda en Mención, dice sentirse muy incómodo ante esta situación. Andamos muy mal aquí por frente de esa casa que diario se está botando tierra, todo está montado ahí, botan basura también allá adentro y es malos olores. Doña Teresa Mendoza solicita que ojalá se reconstruya o se haga la respectiva demolición. No, pues eso es un peligro, que vaya a caer eso y pasen por ahí los niños o alguien o uno también. Es peligroso que esté eso ahí sin esto, sin que arreglan ni nada, que arreglan ni tumban. La segunda situación se está presentando en la calle octava número 1203, esquina del barrio Pueblo Nuevo. Otra vivienda abandonada y es de propiedad de la Secretaría de Salud Departamental, contigo al hospital local, la cual está generando peligro para las personas que continuamente deben asistir y acompañar a sus seres queridos y amigos al cementerio de la localidad. Se espera que ojalá se tomen cartas en el asunto y así evitar inconvenientes o accidentes que lamentar. Pues sí, también me gustaría que la Policía Nacional buscara el dueño de la casa o del predio, como se dice, para que nos colaboren y en cualquier momento la puedan demoler para así evitar una tragedia o un accidente con algún niño o un transeúnte que pase por el frente del predio. Llegó el Festival del Crédito Financiera con Ultrasan a las oficinas de nuestro municipio y la gerente Nubia Karime Jaimes nos informa acerca de todos los beneficios de este programa, entre los que se encuentran tasas de interés especiales, mayor facilidad y ahorro de tiempo. Financiera con Ultrasan, entidad prestadora de servicios de ahorro y crédito Nuestra pasión es mejorar su vida Financiera con Ultrasan una vez más saluda al pueblo chucureño a través de este, su canal comunitario Telechucurí y es por eso que nuestra agencia está de Festival de Crédito juntamente con nuestro equipo de trabajo queremos contarles de qué se trata nuestro festival Solicita ya tu crédito en Financiera con Ultrasan tenemos crédito para los empleados, pensionados, independientes y la línea PYME, te esperamos Para los empresarios del agro recordarles que a través de la línea Finagro promovemos la construcción de vivienda campesina la compra de maquinaria y equipo el sostenimiento, siembra y resiembra de sus cultivos Es importante mantener un buen hábito de pago para acceder a tu Festival del Crédito en Financiera con Ultrasan los esperamos Apoyamos a las personas que no son propietarios que deseen invertir en sus proyectos o en su actividad independiente Contamos con un equipo idóneo para atender cada una de sus necesidades por eso los invitamos para que se acerquen a nuestra oficina ubicada en la carrera novena número 1035 Pasos arriba de la parroquia y recordamos nuestros horarios de atención de lunes a viernes de 7.30 de la mañana hasta las 11.30 y en la tarde regresamos de 2 a 5 de la tarde los sábados no trabajamos pero nuevamente estamos en este lugar los días domingo de 8 a 12 del mediodía y recuerden para Financiera con Ultrasan nuestra pasión es mejorar su vida con el crédito estudio de Financiera con Ultrasan el dinero ya no es una excusa para no estudiar solicita tu crédito con mínimos requisitos y disfruta de una tasa preferencial con cuota fija en Financiera con Ultrasan apoyamos tus sueños de estudio para más información acércate a los stands ubicados en las universidades o a la agencia de Financiera con Ultrasan más cercana ¡Gripa! ¡A metros! Por eso hay 5 cosas que no debes olvidar para alejar la gripa y protegerte de verdad Lo primero, las vacunas tenerlas todas al día Segundo, lavar tus manos muchas veces al día Lo tercero es alejarte del que tose y tiene gripa Lo cuarto, evitar el humo de estufa, cigarro y pipa Lo quinto, limpiar bien tu casa y ventilar tu habitación y así la gripa se aleja y no nos daña la función ¡Gripa! ¡A metros! Que no se te pase la vida esperando que suceda algo extraordinario Vive sin miedo Con la super tarjeta de crédito de Financiera con Ultrasan disfruta de lo que siempre has querido y pásala sin miedo Compra, celebra y relájate sin miedo Disfruta la libre de cuota de manejo los 6 primeros meses y a una excelente tasa de interés Llegó a Santander la competencia más esperada por todos los atletas El primer encuentro nacional e internacional fitness del Oriente Colombiano en marco del Vital Fit Festival a realizarse del próximo 8 al 10 de marzo el cual contará con carrera atlética, triatlón y circuito de ciclo montañismo Bueno, hoy nos encontramos en San Vicente de Chucurí con el director de eventos de CENFER para promocionar una actividad que se va a llevar a cabo en nuestro municipio Bienvenido a Telechucurí Contémosle a los chucureños de qué se trata este evento del 8 al 10 de marzo creo que es la fecha programada por ustedes para un evento muy especial que se va a hacer en esta región Bienvenido a Telechucurí Muchísimas gracias por el espacio Saludos a todos los chucureños Nosotros estamos invitando a la primera feria fitness del Oriente Colombiano la más importante en CENFER se llama Vital Fit Festival Esto es una feria que busca o tiene unos componentes de temas de capacitaciones en temas de hábitos de vida saludable tiene un tema de unas competencias en unas disciplinas deportivas como atletismo, ciclismo, ciclo montañismo, triatlón, crossfit, físico-culturismo donde lo que queremos es integrar a la gente a que practique estas disciplinas deportivas para mantener el tema de hábitos de vida saludable que hoy es muy sonado para todas las personas Adicional a eso vamos a tener una muestra comercial dentro de CENFER donde van a poder participar todos los sectores que integran este mundo fitness Estas competencias se van a hacer unas dentro del recinto de CENFER y otras acá en el municipio dentro de la carretera Bucaramanga-San Vicente del Chucurí están todos invitadísimos a participar la fecha de la feria es del 8 al 10 de marzo el 8 es el Día Internacional de la Mujer por eso tenemos invitados especiales como la Chechi Baena, 24 veces campeona a nivel mundial de patinaje y María Luisa Calle, campeona olímpica de ciclismo viene Fausto Murillo, viene el doctor de la dieta está muy interesante participar dentro de esta feria Bueno, también estamos con Osca Mauricio Uribe él es el presidente de la Liga Santandereana de Triatron él está con nosotros hoy para darnos a conocer de esta actividad que se va a realizar del 8 al 10 de marzo y que como quiera que sea vincula a todos los chucureños él quiere hacer como una pequeña invitación a todos los chucureños para que estos días nos desplacemos a esta actividad y es él el que nos debe contar de que se va a realizar esta actividad tan bonito como es el triatlón Claro, sí, muy buenos días para todos el triatlón como tal es un evento de tres disciplinas la natación, el ciclismo y el atletismo tenemos un escenario como es la represa de Hidro Sogamoso donde se va a poder desarrollar la natación tenemos las vías principales donde involucramos a los tres municipios como conocimiento la represa tiene varios municipios involucrados donde se va a estar el tramo de ciclismo y el atletismo igualmente por la vía principal también tendremos el ciclomontañismo sobre la hacienda La Lajita todo esto es en desarrollo el día 10 de marzo las vías de acceso van a estar totalmente restringidas debido a que el triatlón en competencia se necesita de obstrucción de vía y que solamente se encuentren todos los deportistas tenemos más de 500 deportistas ya inscritos para este evento esperamos que todos los chucureños se acerquen conozcan nuestro deporte conozcan todas las competencias estaremos el día 10 de marzo en su municipio trayendo a todos los deportistas también conociendo aquí el bello municipio y que demuestren que San Vicente de Chucurí puede dar un gran evento nacional en lo que es respecto al triatlón y ciclomontañismo bueno señor presidente es muy importante que pues la comunidad que no conoce sepa la triatlón cuáles deportes se practican o sea cuáles deportes reúne digamos este deporte en el triatlón tenemos las tres modalidades está la distancia sprint en el cual vamos a hacer natación de 750 metros pasamos al ciclismo consecutivamente que es bicicleta de ruta va a ser 20 kilómetros y pasamos al atletismo que es un 5 también tenemos la modalidad estándar que son 1500 metros de natación 40 de ciclismo y 10 de atletismo y la media distancia que es una distancia bastante larga 1900 de natación 90 kilómetros de bicicleta y 21 kilómetros de atletismo estas tres modalidades en la que más dura tiempo el deportista diríamos en este caso más lento lo haría por ahí unas 7 horas entonces por eso es la necesidad de todas las vías cerradas para ese día 10 de marzo estaremos aquí en su municipio trayendo el triatlón de la media distancia bueno queremos agradecerle al doctor Oscar presidente de la liga santandereana de triatlón por desplazarse a nuestro municipio y darle a conocer a todos los chucureños de esta actividad que se va a realizar del 8 al 10 de marzo y que como quiera que sea va a vincular a nuestro municipio y es invitar también a las personas a los chucureños a que se desplacen a este sector de Topocoro para que veamos toda la competencia como tal ya él lo decía vincula el ciclismo la natación y también el atletismo es una actividad muy bonita para que acompañemos en familia y de verdad mostremos también la parte turística de nuestro municipio con la cámara de Álvaro Rodríguez para Azogalacia Telechucurí les informó Hernán Bautista García en pasados días nuestro municipio recibió la visita del director general de la caja santandereana de subsidio familiar Cajazán quien se reunió con todos los empresarios afiliados y les dio a conocer sobre los servicios y los beneficios otorgados por esta entidad El pasado martes 12 de febrero del presente año en las instalaciones de la Casa de la Cultura nos visitó el director general de la caja de compensación familiar Cajazán la cual lleva más de 35 años en nuestro municipio teniendo una gran acogida por gran parte de los empresarios chucureños que se afiliaron y con los cuales se reunió para tratar varios puntos de interés en el cual los dueños de las empresas afiliadas tuvieron participación y aportaron varias cosas para el mejoramiento de la misma Primero pues encontrarnos con nuestros empresarios que son la fuente de nuestro trabajo y nuestra inspiración hemos hecho un espacio con ellos para poder entender sus necesidades validar el nivel de servicio de la caja que expectativas y que proyectos tienen ellos y en que le podemos colaborar igualmente con la administración municipal y otros aliados estratégicos que tenemos en el municipio como IPRO y demás con los que trabajamos de la mano para mejorar la calidad de vida de los chucureños durante muchos años en esta zona con nuestros supermercados con nuestros servicios con nuestro jardín infantil hoy hacemos un repaso del trabajo que se hizo el año pasado en materia de fondos de vivienda de interés social donde contamos que asignamos más de 21 subsidios por más de 350 millones de pesos hacemos referencia a los programas que tenemos de jornada escolar complementaria en una alianza que lo maneja en IPRO en 7 instituciones educativas del sector rural donde atendemos más de 200 niños hablamos también de los programas de FOFET de servicio al empleo donde hemos atendido más de 303 puestos de trabajo y donde venimos otorgando unos subsidios al empleo más los programas comunes que tiene Cajazana aquí los programas de educación para el trabajo de desarrollo humano los subsidios y los descuentos en los supermercados la operación de nuestro jardín infantil en general el trabajo permanente que hacemos por el municipio también nos dio a conocer la cantidad de beneficios que tienen los afiliados como lo son los subsidios en especie en servicios en dinero vivienda viajes descuentos en la variedad de los hoteles y parques recreacionales las empresas aportan pero los que se benefician son los trabajadores y sus familias especialmente los de que vengan menos de 4 salarios mínimos esas personas que tienen familia que tienen personas a cargo pueden recibir el subsidio en dinero que es una cuota monetaria de 31.600 pesos que se paga por cada persona que tenga derecho pueden acceder a los subsidios de vivienda pueden acceder a los diferentes subsidios de servicios no solamente los que tenemos aquí en el municipio sino los que tenemos en todo el departamento y los subsidios en especies materializados en descuentos y subsidios en materia de adquisición de vacunas de alimentos alimentación complementaria y en los supermercados con los que tenemos convenio también estuvo acompañado por la gerente social la cual nos explica un poco acerca del impacto que se ha hecho por parte de esta caja de compensación a nuestro municipio bueno en San Vicente de Chucurí tenemos varios programas que impactan socialmente a la comunidad especialmente tenemos unos programas que son de jornada escolar complementaria estamos atendiendo cuatro instituciones educativas ocho sedes de esas instituciones educativas especialmente en el sector rural en el año 2018 atendimos 360 360 niños en edades de 7 a 12 años con este programa que básicamente lo que busca es hacer procesos de formación prevocacional con los jóvenes y evitar que estos chicos sean caldo de cultivo de situaciones sociales complejas como la drogadicción la madre solterismo el trabajo infantil entonces estamos de manera a través de la formación protegiendo a nuestros niños en el municipio también estamos con todo el tema de empleo de gestión de empleo el año pasado también cerramos con una cifra muy importante de colocación en el municipio 371 personas vinculadas al sector laboral de manera formal haciendo pues toda la ruta de empleabilidad que garantiza desde el registro de la hoja de vida los talleres de orientación la entrevista para hacer un perfil ocupacional y finalmente pues el proceso de preselección para las personas que son buscadoras de empleo y para los empresarios acompañar ese proceso de preselección que significa vincular la vacante ayudarles a construir el perfil de esa vacante y ofrecerles la mejor terna de aspirantes para que ellos puedan hacer su proceso de selección y vincular el personal más capacitado y mejor perfilado dentro de sus organizaciones aparte de los beneficios ya nombrados se encuentra POSFEC fondo de solidaridad de fomento al empleo y protección al cesante el cual beneficiario para los afiliados que llevan más de tres años en adelante con el fin de mejorar su calidad de vida cuando se encuentran en una situación de desempleo el mecanismo de protección al cesante que es otro fondo que manejamos también permite y tiene un beneficio muy importante que es los beneficios económicos es una protección de seis meses que se ofrece en salud pensión la cuota monetaria si cuando trabajadores recibíamos la cuota monetaria y de adicional un beneficio en alimentos durante esos seis meses eso garantiza este beneficio que la persona pueda de manera tranquila acceder a la ruta de empleo una de las principales alianzas que tiene la caja de compensación Cajazán es con el Instituto Cristiano de Promoción Capesina IPROC dirigido por el sacerdote Alexander Díaz Osorio con el cual se tiran nuevos proyectos en pro del nivel académico superior proyecciones muchas como poder tener seguramente aliados para poder acompañar todo el proceso de formación y educación superior en esta población que es tan necesitada y tan fundamental para el desarrollo de nuestro municipio esta es la opinión de uno de los afiliados que asistieron a la reunión inicialmente pues traíamos la expectativa de saber que nos venía a brindar donde viene a contarnos todos los planes que tiene Cajazán la caja de compensación con todos los empleados me pareció muy chévere conocer los nuevos planes que tienen plan de vivienda el plan de para las personas que son esto que han perdido su trabajo poderles pagar el subsidio y pues la verdad hoy me voy más convencido de esta caja de compensación hoy en salud en el hogar la doctora invitada Marlene Carreño nos hablará acerca de las patologías que se pueden presentar durante el embarazo de mayor cuidado las cuales pueden dejar secuelas en el feto e incluso causar la muerte Juan Carlos Riaño nos amplía la información Hola es un gusto estar nuevamente con ustedes en el programa anterior hablamos de las implicaciones que puede presentar una mujer embarazada que no asiste oportunamente a sus controles y está colocando en riesgo su salud y la de ese bebé que está en gestación en esta oportunidad hablaremos con nuestra invitada sobre aquellas enfermedades que han causado en muchas ocasiones la muerte de la mamá o en otras ocasiones la muerte del hijo entonces démosle la bienvenida a nuestra invitada la doctora Marlene Carreño médica de la S hospital y coordinadora del programa de control prenatal hola doctora Marlene y es un gusto tenerla nuevamente en este espacio de salud gracias por la invitación un saludo afectuoso a todos los seguidores de esta nota médica doctora Marlene comentémosle a nuestros televidentes cuáles son esas patologías que se pueden presentar durante el embarazo y que pueden a la vez dejar secuelas en el feto o en ocasiones la muerte bueno entonces tenemos cuatro patologías importantísimas que nos pueden alterar el resultado materno fetal tenemos la diabetes estacional que puede ser detectada empezando el embarazo con lo cual estaríamos hablando de una diabetes pre-gestacional y a veces no la detectamos en ese momento sino después de la semana 24 que se llamaría diabetes estacional el resultado de esta patología es que nos puede llevar a un feto de bajo peso a un feto macrosómico o sea con demasiado peso al momento de nacer o nos puede llevar a parto prematuro que en últimas puede afectar el resultado materno fetal además de eso el bebé puede hacer hipoglicemia o sea se le baja el azúcar al nacer por eso son embarazos de alto riesgo que deben ser atendidos su parto en un nivel superior el otro trastorno importante son trastornos hipertensivos asociados al embarazo la famosa preeclampsia o eclampsia ya en su versión más severa donde la materna puede convulsionar si no la estamos controlando en este sentido se está asociando a una alteración de las arterias de la placenta entonces eso nos va a llevar a que después de la mitad del embarazo la materna pueda tener la tensión muy alta se pueda hinchar pueda tener retención de líquidos y en últimas nos puede llevar a parto prematuro o a complicaciones al momento del parto donde tenemos que ir rápidamente a desembarazar esa materna para poder salvar la vida de la mamá y del feto y también puede llevar a bajo peso fetal tenemos las infecciones urinarias que no tratadas a tiempo si no se detectan nos pueden producir amenaza de parto prematuro nos puede llevar a bajo peso fetal y complicaciones al momento de nacer con la infección del feto y por otro lado está el bajo peso materno o el sobrepeso obesidad mórbida en la materna que nos puede llevar a alteraciones en el peso del bebé ya sea bajo peso o macrosomía también o sea aumento del peso en el feto que nos puede complicar en el momento del parto por distocias o alteraciones para la salida por el canal del parto o nos puede llevar a bajo peso al nacer el bebé con complicaciones o a una hipoglicemia del bebé doctora ¿qué otras actividades con EPSAS al programa de control prenatal realiza el hospital precisamente para acompañar al binomio madre e hijo? anexo a la consulta prenatal que se hace mensualmente hasta la semana 36 y luego dependiendo de las circunstancias se puede hacer cada semana o cada 15 días nosotros tenemos un programa que es el de el programa materno para la atención para la preparación de la maternidad que también se incluye al padre o a la pareja o a la acompañante que tenga más cercano a la mamá y en ella pues tenemos todo un programa que ya lo estamos terminando de diseñar en su última versión adoptado a la nueva resolución 3280 donde nosotros vamos a empezar dentro de poco a anunciarle a las maternas como las vamos a estar citando para desarrollar ese programa pero además les recuerdo que está la atención postparto a la semana de nacida de la mamá y del bebé para revisar cómo va esa evolución y al mes de nacido el bebé está el ingreso al crecimiento y desarrollo y la atención de la mamá para su control de planificación familiar doctora doctora algo más de interés para nuestros televidentes hacemos una invitación especial a los líderes comunitarios para que nos ayuden a captar maternas en edad temprana lo mismo a las embarazadas o a las que están programando embarazarse para que tan pronto en falta de la primera menstruación acudan a hacerse su test de embarazo para poder ingresar oportunamente al control prenatal y evitarnos complicaciones gracias doctora Marleni por su valiosa información los esperamos en una nueva nota médica gracias por su atención y a ustedes amables televidentes gracias por vernos no olvidemos estas recomendaciones que son muy importantes para el bienestar de cada uno de nosotros y de nuestra familia hemos llegado al final de una emisión más de Magazine Chucureño recuerden vernos todos los sábados a las 6 de la tarde en repetición los domingos a las 10 de la mañana y los martes a las 6 de la tarde por su canal comunitario Tele Chucurí esperamos este programa haya sido de su total agrado y nos vemos en una próxima oportunidad San Vicente de Chucurí territorio ganadero que bueno es vivir allí junto al entorno que quiero su aguacate nos seduce y en todas partes se ve tan rico lo que produce como el cacao y el café la tierra de la abundancia se confunde con su gente reflejando la importancia de nacer en San Vicente arriba arriba mi San Vicente el paraíso que sueño entre su raza valiente me siento más chucureño 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 Gracias.